Este martes se llevó a cabo la instalación de la sexagésima legislatura, en donde los 75 diputados que integrarán el Congreso local rindieron protesta, y se nombró además a quienes fungirán como presidente, vicepresidentes y tesoreros. Cargos que quedaron de la siguiente manera. Presidenta, la diputada Azucena Cisneros-Cos. Los diputados Juan Jafet, Millán Márquez y Sergio García Sosa desempeñarán el cargo de vicepresidentes, mientras que Brenda Escamilla, Zámano, Juan Carlos Soto Ibarra y Araceli Casasola Salazar serán secretarios en la legislatura. ¡Es un honor estar con lobrador! ¡Es un honor estar con lobrador! ¡Es un honor estar con lobrador! Tengan la confianza, tengan la certeza de que sabremos estar a la altura de esta circunstancia, a la altura de este reto, a la altura de este compromiso indeclinable con las mejores causas de nuestro pueblo. Estamos iniciando una etapa que tiene una gran particularidad. estamos arribando al poder en el Estado de México. Nunca más un poder legislativo suba sumido al poder ejecutivo. Buscaremos, buscaremos y lo habremos de lograr, una independencia total de los poderes. Tenemos la obligación, todos los diputados, de revisar con mucha viciosidad cualquier iniciativa que llegue. Tenemos claro que el 80% de las iniciativas provienen del Ejecutivo, entonces pues ahí tendremos por fuerza que aplicarnos con mayor detenimiento y desde luego sin menoscabo de todo. Son nuestras prioridades revisar las leyes que fueron aprobadas en esta 59 legislatura. Gracias. Gracias.